Y queremos compartir con ustedes la alegría y la celebración de toda nuestra redacción con nuestro colega Wilfredo Miranda, ganador del Premio Internacional de Periodismo Rey de España. Por su reportaje investigativo, disparaban con precisión a matar sobre las ejecuciones extrajudiciales y los asesinatos perpetrados por los paramilitares durante la represión de abril. Un ejemplo del periodismo de calidad mundial que la redacción de Confidencial ha practicado en los días más duros de la represión y un premio que hoy llena de orgullo a toda la prensa independiente de Nicaragua. Y por practicar este periodismo apegado a la verdad, es que nuestros colegas Lucía Pineda y Miguel Mora están siendo sometidos a un juicio político. A propósito de la criminalización del periodismo, regresamos con el relator especial para la libertad de expresión de la OEA, Edison Lanza.